El Museo de Bellas Artes de Bilbao expone desde este martes y hasta finales de octubre la exposición Zuloaga 1870-1945, una muestra con 95 obras del pintor vasco de las que más de la mitad se exponen por primera vez desde su fallecimiento. Creo que lo más importante es que la exposición es el resultado de una revisión exhaustiva de la biografía y del catálogo del artista, posiblemente el artista español más internacional del cambio de siglo. Referente absoluto de la pintura figurativa a nivel mundial, la obra de Zuloaga se muestra en todas sus fases después de cinco años de duro trabajo y muchas lagunas sobre el autor, incluso con obras aún por ser localizadas. Las grandes obras de Zuloaga habían triunfado tanto en el exterior que habían acabado diseminadas por todo el planeta. Casi el 60% son obras inéditas, muchas son rigurosamente inéditas, han estado en domicilios particulares o en instituciones y jamás se han visto, se han restaurado incluso para la ocasión. Amado en el extranjero y en ocasiones cuestionado en España, fuera de nuestras fronteras alcanzó un rotundo éxito que generó una trascendencia inmediata, con artistas de todos los rincones tratando de emular y servirse de los motivos y recursos estéticos utilizados por el pintor vasco.